¡Hola, hola! ¿Cómo están, amiguitos? Soy el profesor Rafael Ramírez. En este video de hoy te voy a enseñar a tocar una hermosa melodía que se llama Cumpleaños Feliz. Así dice. ¡Miren qué fácil es! Vamos a utilizar los sonidos sol, la, do, si. Vamos a ver. Sol, la, do y si. Pero profesor, ¿cómo vamos a tocar esa melodía con un rolado si? Bueno, así, miren. Sol, sol, la, sol, do, si. Otra vez. Sol, sol, la, sol, do, si. Vamos a ver cómo suena. ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos otra vez. Sol, sol, la, sol, do, si. Ahora llegó. Sol, la, sol, la, sol, do, si. ¡Muy bien! ¡Eso! Profesor, ¿y qué sigue? Bueno, seguimos con sol, sol, la, sol, pero esta vez usamos el sonido re, que se toca así. Como si fuera el sonido do, pero levanto el dedito de atrás y pulgar. Re. Y termino con do. Do. Vamos otra vez. Sol, sol, la, sol, re, do. ¡Miren un poquito más cerca! Sol, sol, la, sol, re, do. Vamos a ver cómo suena. Tu turno. Uno, dos, y tres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver cómo suenan ambas partes. Sol, sol, la, sol, do, si. Sol, sol, la, sol, re, do. Vamos a ver. Uno, dos, y tres. Sol, dos, y tres. Eso. Muy bonito, muy bonito les quedó. Ahora vamos a escuchar la tercera parte, que dice así. Sol, sol. Y ahora usamos el segundo sol, que es más agudo. Sol. Y ese sol se hace así. Miren. Tapando el, a ver, para acá. Tapando el agujerito a la mitad. El agujero de atrás. Ahí, ahí está, a la mitad. Entonces, piso igual el sol, pero a la mitad. Sol. A ver cómo suena. Eso. Ahora es su turno. Sol, 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 de atrás. Miren cómo sería. Miren aquí. Sol, sol, sol. Eso. Sol, sol, sol. Eso. Vamos a ver cómo hace. Muy bien. Y después ya hacemos el sonido mi, igual con el dedito de atrás a la mitad. Otra vez. Muy bien. Otra vez. Eso. Y ahora hacemos tres sonidos. Do, si, la. A ver. Entonces tenemos. Sol, 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 atrás. Mi. Do, si, la. A ver. Do, 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 do. Y concluimos con el sonido fa agudo. Do, así, igual tapando el dedito de atrás. Fa, fa. Fa, fa. Mi. Mi. Do. Re. Suelto, así. Y do al final. O sea. Fa, fa, mi. Do, re, do. A ver. Fa, fa, mi. Fa, fa, mi. Eso, eso. Vamos a repasar las tres partes de la canción. Primera parte. Sol, sol, la. Sol, do, si. Ahora ustedes. Muy bien. Otra vez. Sol, sol, la. Sol, do, si. Muy bien. Muy bien. La segunda parte es. Sol, sol, la. Sol, re. Suelto, re. Tapando aquí y hacemos un oído de arriba. E, do. Eso, qué chulo le quedó. Otra vez. Primera parte. Sol, sol, la. Sol, do, si. Tercera parte. Sol, sol, la. Sol, re. Suelto, to. Tercera parte. Sol, sol, sol. Atrás. Piseguita, si. Do, si, la. Y terminamos con aquí, 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 el segundo, aquí. Fa, fa, mi, do, re, suelto, do. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Eso es. Hagámoslo una vez más, pero más despacio. Vamos a ver. Estoy súper contento y emocionado porque sé que lo vamos a hacer bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Uno, dos y tres. ¡Eso! ¡Aplauso! ¡Lo logramos! Para mí fue un placer enorme enseñarte. Si quieres aprender melodías como esta, en este instrumento maravilloso que es la flauta, en el piano, en la guitarra, o en el bajo y también, ¿verdad? Y también, en el saxofón, pues, ya sabes qué tienes que hacer. Te suscribe a mi canal, Rafa Ramírez Music. Yo estaré súper, súper emocionado y cada vez más emocionado porque sé que me sigues y sé que vas a compartir este video con muchos niños que también van a tocar la melodía. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habai! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.